Lo venían advirtiendo los profesionales de salud y esta sexta ola lo ha evidenciado. En los centros de salud de la comunidad valenciana no dan abasto para coger el teléfono. Muchas de estas llamadas se deben a posibles casos de coronavirus, ya que es el médico de cabecera quien debe autorizar que se realicen test de antígenos o PCR. Desde el sindicato accesible estamos viendo que la atención primaria está colapsada. Tenemos a los profesionales totalmente exhaustos, agotados. La situación está complicada y desde luego pedimos un plan urgente, un plan de choque para salvar la atención primaria. Desde CESIF planteamos que necesitamos aproximadamente 4.500 profesionales para mantener la atención asistencial a los ciudadanos y la consellera nos ofrece 1.500 profesionales, cantidad insuficiente y que desde luego no va a solucionar el problema grave de crisis sanitaria en la comunidad valenciana. La Generalitat Valenciana nunca ha sido partidaria de realizar test masivos. Ante este incremento masivo de contagios, tanto el Partido Popular como Ciudadanos insisten en la necesidad de ampliar la capacidad del sistema sanitario público para realizar pruebas COVID.